Mezquitito, mezquitito Porque no has enverdecido Es que no te habrían regado Con aguas del río florido No más un favor te pido Que no me eches al olvido Soy de Tula, Tamaulipas La tierra de los valientes Donde se dan gallos finos Buena cría Y no corrientes Donde se rompen las muelas Con un sonido de dientes Yo no tomo el vino tinto Porque nunca lo he bebido Y no soy de los que arrancan Cuando lo hallan en el nido Antes me salgo y les canto Porque esa mañana he tenido Soy de Tula, Tamaulipas La tierra de los nopales No me gustan las güeritas Aunque todas son iguales Me gustan las de mi Tula Porque son las más formales Yo no tomo el vino tinto Porque nunca lo he bebido Porque nunca lo he bebido Y no soy de los que arrancan Cuando lo hallan en el nido Antes me salgo y les canto Porque esa mañana he tenido